España, habla conmigo, J-V-M-E-S, el Juan Valdez Pense, RIP-N-C-T-A, baby España está en la puta mierda, de igual a lo que se recuerde, así de que somos cuerdas Fácil es ya de cortar, pero empezamos a recortar Y lo que vayas a votar no va a importar, porque todos van a robar Como Pablo o Escobar, de igual a las elecciones Y todos son unos ladrones, y encima contaminando Y te creas porque ellos caen cortando, menos andas tocando España es estupidez junto a la falta de lucidez Luego en el fútbol me tocan las balls todo el día Cobran más, una barbaridad, y luego en el hospital todo va fatal De esos putas bajos con pelotas, cobran más que 200 multas Luego casi se discutan, para los fanáticos que se pongan a darse con el pico Yo es que no me lo explico, aquí estamos con idiomas, esto no es una broma Me cago en los bajos, dais un asco Igual que catalanes, peor que rechazar a magallanes Y los gallegos, peor que montar un lego Independencia, sé que tienen potencia Pero Cataluña y España no tendrán nunca castañas Tú solo engañas, puta ley mordaza La pérdida de la esperanza, puro para pegar Pero si lo haces chaval, tú vas pa'l penal Te abro el canal, se creen que son mejor los catalanes Pero solo va a ser los neses Niños aquí con odio, que se creen que hay podio usar el sodio Van a aprender el inglés, su puta madre, Bangladesh Esto es real de vente pa' la mente Para España que no vaya de frente Para el incremento incoherente Os dejaré de sobornar Vaya vida que no va a funcionar Luego dicen que nos van a Andorra Pero se van a emporrar Pero van a Andorra en España Descubrimiento de los putos incrementos Barrio mental, todo va fatal Todo abaste, traciendo el combate Repartiendo el tate Aquí se te remate Aquí solo hay muerte La puta tauromaquia, puta aria Prefiero la sangría dentro de nosotros Haremos otros Que los torturan hasta la puta hua amargura Se creen que están bien Pero entonces también puedo clavar una espada en la sien El estrecho de Giraltán, lo voy a detestar Hay el guero, los políticos en el agujero Robando el dinero, quejándose de los raperos Pero ellos sí que quisieron Robantilo con el país entero Una mierda que te comentero Luego aquí el impuesto, jodiendo a cientos Y luego, luego, que si los Kiris Que van de Osiris, pero son viris Aquí está la gente que apoya a Franco Yo los atropellaba con el barco Quitaba el banco Luego esos putos cracos Yo destaco Políticos trapicheros Que van con los tateos No está cerrado con jodos de caseo Aquí atentando a los políticos Que andan pasando Lamiendo el culo al puto trompeta Tocando la pandereza con la chaqueta Luego viene el Kinochuna Puntando con la metralleta Vergüenza de este país De igual como vayáis Luego aquí nada se ahorrá Y sin erito y sin erito Todo ya es muy bonito Pero yo no lo repito Yo simplemente testifico J.U.E.M.S. Juan Barripense Me cago en Hacienda La mierda me dan Luego no cobro la mierda Que le pago a esa puta mierda Yo me cago en la gente Me cago en el hospital Me cago en el policial Me cago en la puta gente Que solo sabe incordiar Pues te meto tres hostias Y ya está chaval Hasta los cojones de España De sus timos Y de sus hazañas Diciendo que nadie nos ha robado Una mierda que te has comido Porque esos hijos de puta Sobre se han llevado a Suiza El choker fue en hijos de puta Cabronazos ¿Qué pasa, joven? A ver qué tal?